¿Cuáles son los productos financieros? Este productor de maíz firma un contrato con una contraparte en la que la contraparte está dispuesta y además de manera voluntaria en caso de que la temperatura o la precipitación se salga de ciertos rangos y eso echa a perder el cultivo. Entonces esta contraparte compensa la pérdida, pero esta contraparte requiere que le hagan un pago por el contrato porque no es madre de la caridad. Entonces lo que hace es, tú me haces un pago hoy y a cambio de ese pago, en caso de que tus parámetros de temperatura y precipitación se salgan de cierto rango y afecte a tu cultivo, yo te compenso con la pérdida. Entonces ese contrato tiene un precio, es como comprar un seguro y entonces se paga la prima de ese seguro. Una de las ecuaciones o herramientas principales de la mecánica cuántica, que es la ecuación de onda de Turinger, que es la herramienta principal de la mecánica cuántica, más dos supuestos adicionales que es el supuesto que hace Planck, de que la energía es proporcional a la frecuencia cuando hablamos de onda partícula, onda y partícula es lo mismo, y de Broglie, cuando nos dice que el momento es proporcional al número de onda. Y entonces vemos que el precio de este seguro satisface también esta ecuación de onda de la mecánica cuántica, que lo que nos dice de este lado es la probabilidad de dónde está la partícula en un tiempo determinado. Y del otro lado lo que nos dice es cuál es el precio del contrato en un tiempo determinado.